Hola chicos, bienvenidos. Comenzamos la lectura diaria. Bueno, hoy oí una energía que yo siento que te dicen, abre los ojos, date cuenta que puedes salir de la situación el momento que tú quieras. Yo siento que tú tienes una situación límite, una situación que te castiga, una situación que pasa una y otra vez, puede ser. Pero la llave está en tu poder, la solución está en tu poder. Yo siento de verdad que estáis aguantando algo que no deberíais. Y puede ser, fijaros lo que os digo, puede ser que hoy pase algo, suceda algo, venga una energía, para que tú tomes una decisión, para que tú cojas esta llave y abras la puerta de salida. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver sobre qué anda esto, esta energía, ¿no? Esa carta se ha movido, sí, y es que algo vuelve a suceder una y otra vez, eso no es la primera ni la... Si lo dejas no será la última, algo vuelve a pasar una y otra y otra vez, desde hace ya mucho tiempo. Quizá, quizá, no sé, me viene qué puede hacer con alguien, con una persona. Quizá, quizá, eh, veas ahora mismo esa llave cuando antes no la veías, veas la oportunidad de salir cuando antes no la veías. Bien, vamos a ver qué más, qué es lo que te castiga. Sí, algo te castiga, algo te duele. Yo siento que algo te está dañando, algo te está haciendo daño. Y tú has seguido ahí, tú sigues ahí, en esa energía. Algo te está doliendo profundamente. Y sin darte cuenta te está encerrando. Ok. Vamos a ver qué más. Tienes que coger las riendas de tu vida. Es que si no las coges tú, nadie las va a coger por ti. Guau. Sí. Esto va de emociones. Yo siento que puede ser que alguien te esté dañando tu parte emocional. Alguien se está portando mal contigo. Alguien te está atacando. Alguien te ataca. Y te ataca una y otra y otra vez. Viene la oportunidad. Bueno. La oportunidad está ahí. Lo que pasa es que, como dije, tú no la veías. Tal vez si la veías, pero no querías cogerla, ¿no? Estabas ahí soportando, aguantando o tal vez viendo a ver si eso cambiaba. Pero es que yo de verdad siento que no, que no cambia. Vale. ¿Alguien puede ser que alguien te lance muchos reproches? Sí. Siento que sí. Que alguien tal vez te reprocha, ¿no? Te reprocha algo constantemente. Vale. Entonces vamos a ver la salida. La salida, esa puerta, esa llave que está ahí. Si es que es como que tienes que darte cuenta que puedes hacer algo, que tienes más mundo. Que la historia de tu vida no termina aquí. Es que siento que puede ser que tú le estés, tal vez, aguantando a una persona, tolerando a una persona todo. A pesar de que te está haciendo daño, pero es como que tú piensas que te va a hacer más daño. A lo mejor el apartarte de esa persona, ¿no? Puede ser por lo que tú sigas ahí. O quizá por miedo a la soledad, a quedarte solo, a qué puedes hacer después, si esto es en un trabajo, que también puede ser. Por miedo a que te falle la economía, por miedo a no encontrar un trabajo después. Pero claro, aquí la historia... La historia está en hasta cuando tú tienes tu límite. Porque esto llega a un límite. Y siento que es hoy, cuando llega al límite. Y vas a ver las cosas de otro modo. Vas a ver que estás soportando algo que no deberías. Yo siento que sí, que alguien te está haciendo soportar algo. Te está haciendo pagar algo. Te está recriminando algo todo el tiempo. Mira, piénsate una cosa porque hay un mensaje que dice, es que la persona que recrimina tanto es alguien que simplemente está arrojando sus propias carencias sobre ti. Las está viendo reflejadas en ti. ¿Vale? Pero si a ti te duele, es porque tú también tienes carencias, ¿no? Y esa persona te las está espejeando todo el tiempo. Ok. Pero aquí la energía principal está en hasta cuando tú quieres soportar y aguantar una situación que te dañe. Yo siento que ahí está la energía principal. ¿Hasta cuándo? Porque la respuesta la tienes tú. ¿Vale? Entonces, donde tengas la situación, ya sea en una relación de pareja, ya sea en una relación familiar, ya sea en un trabajo, tienes que darte cuenta que la salida está ahí y que solo tienes que abrir la puerta. Solo tienes que empujar la puerta e irte. Irte de esa relación. Irte de un trabajo. Irte de donde sea, ¿no? Porque es claro, cada uno vais a tener esto en un punto diferente, ¿no? Pero es que hoy te vas a plantear irte. Y te lo vas a plantear muy bien planteado, ¿eh? ¿Vale? Así que vamos a ver si hay algún mensaje más por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, tienes que plantearte también, ¿vale? ¿Hasta qué punto tú, o bueno, perdón, hasta qué punto no, porque tú le das poder a esa persona o le has dado poder a esa persona de dañarte, ¿no? Pero el poder, el poder es el permitirle, o sea, porque tú has permitido hasta ahora, ¿no? Todo eso. Porque eso también tiene que ver con una carencia tuya, ¿bien? Por eso a lo mejor tú no te has dado cuenta antes, ¿ok? Bien. Bien, vamos a sacar una última cartita, carta, mensaje final, por favor. La madre estrella, ¿cómo puedes ser una verdadera madre para ti misma? ¿Cómo te cuidarías tú? Como si fueras una madre tuya, ¿cómo tú te cuidas a ti mismo? ¿Cómo te quieres cuidar a ti mismo? ¿Y cómo te estás dejando de cuidar? Ese es el mensaje. Chicos, comentadme si os resonó y dónde os resonó. Nos vemos mañana. Chao.